Así es, muchas gracias compañeros en estudio, observen ustedes las imágenes que presentamos en estos momentos, estamos aquí a las afueras de una de las maquilas en la ciudad de San Pedro Sula, New Holland, es el nombre de esta empresa, miren hay una cantidad de personas increíble en estos momentos a la espera de una oportunidad laboral, en su mayoría jóvenes que están con sus documentos en manos. Para mostrarles a ustedes, esta es la entrada principal, es imposible prácticamente poder llegar hasta ahí, están a la espera de que pueda darse el ingreso para poder pues obviamente ellos entregar sus documentos, pero miren ha habido empujones, la gente que está pues al inicio prácticamente en el portón, están completamente sudados, nos han mencionado que algunas personas pues están prácticamente a punto de desmayarse. Vení para acá, vení para acá a platicar con este joven, a ver tú, ¿a qué hora viniste? Contame, ¿no han logrado ingresar todavía? Aún no todavía, yo estoy desde las 3 de la mañana aquí, pero... ¿Qué les dijeron? ¿El anuncio era que había oportunidades de trabajo aquí? Sí, según yo me di cuenta de que iba a haber oportunidades de trabajo, entonces dije yo voy a ir, tal vez primeramente Dios entro, pero no hemos entrado, pero yo tengo fe y primeramente Dios vamos a entrar, así que... Ha tocado aguantar sol, hay una montonazón tremenda y me imagino que muchos ni siquiera han desayunado. Usted sabe cómo es el hondureño, sí hay gran montonazón y algunos no han comido, pero así es la vida aquí en este país. A buscar esa oportunidad de trabajo. Exacto, así es. Bueno, muchas gracias a este joven, vamos a caminar por acá compañero Eduardo Menjíbar, aquí andan pues los miembros de la seguridad, solo para que ustedes observen compañeros, es increíble la necesidad de trabajo, todas estas personas, muchas personas tienen meses, años de no tener una oportunidad laboral y pues hoy obviamente están aquí en búsqueda, solo vean ustedes la tremenda fila, aquí se extiende toda esta fila, todos ellos en busca de una oportunidad de trabajo. ¿Cuánto tiempo tendrá esta gente de no estar trabajando, de no llevar ingresos a sus hogares? Observen ustedes por acá, vamos a ver si podemos practicar por aquí con otras personas para ir cerrando este contacto. Bueno, estimada, usted un poquito lejos, pero más cerca que los otros que están, es una fila interminable la que hay aquí. Sí, la verdad que estamos desde las 3 de la mañana y a veces es injusto que hay gente que viene llegando y se pasa para adelante. ¿Son los que están allá amontonados? Sí, ellos. ¿Ustedes de qué anda buscando trabajo aquí en esta maquila? De lo que salga. ¿De lo que, cuánto tiempo sin trabajar? Ya dos años. Dos años sin trabajar y este es como les digo, es uno de los testimonios. Así se encuentra aquí a las afueras de esta maquila interminable las filas. En su mayoría, como pueden ver ustedes, son jóvenes y pues esperamos que realmente pronto puedan comenzar a atenderlos a ellos y que de esta manera también puedan abrirse las oportunidades para todas estas personas, estas de aquí de la zona norte del país. Con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Menjibar, vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.